Suelta, Tulco Tu gran amor No te salió Ay, tu cariño Con mucho cariño para Chino Pérez ¡Hermano! Contigo, el cielo Lejos de ti Es un infierno Tu rumor ¿Dónde está? Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volveré Aquella noche yo morí ¿Cómo le digo? ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche Me voy a sentar aquí a cantar con ustedes Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño Yo vivo en mí No puedo más, no puedo más No puedo más Vivir sin ti No puedo más, no puedo más Yo voy a sentarme Como voy a morir Pero voy a morir Ande lo voy a morir Y hay que ver Ay, 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 vivir sin ti Repítelo de nuevo Voy a morir Ay, cómo duele Y vivir sin ti Voy a morir Manny Rotito y Santana, tu grupo It's time Dale, Chappi Chappi Dame, mambo Ay, pelo de ambrosio Qué maestro Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de Lucereteque Parece que ahora se entendí Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo Que te he perdido para siempre Dímelo, dímelo Cómo te digo que me enseñas a vivir Si cada noche me muero de recordar A una sola voz A una sola voz Que se escuche Tu gran amor Tu tristeza de Dios Ay, tu cariño Que aún vive en mí No puedo más No puedo más No puedo más Vamos a ver Cómo duele Ay, cómo duele Vivir sin ti Repítelo, pero Más fuerte, más fuerte Oye, voy a morir Cómo duele Ay, cómo duele Necesito ver a todo el mundo Con la mano arriba Con la mano arriba Mano arriba, mano arriba, mano arriba Lejos de ti Me he dado cuenta Que nada tiene sentido Que mi vida es un calvario Porque tú no estás conmigo Es tan difícil Querer darte un abrazo Inocenente Que odiera lo que yo no tengo Por volver a verte Y quiero solo escuchar Y mirarte solo Pero un minuto Mi vida es ante ti Oh Voy a morir Y cómo duele Ay, cómo duele Y es difícil Y es difícil Repítelo de nuevo Voy a morir Voy a morir Voy a morir Y cómo duele Me merece Muchísimas gracias Perú